Y todo el mundo goza con los diamantes del sur Y esas palitas arriba toda mi gente Para ti mi amor Bailar a bailar a bailar a bailar Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío El que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo el dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo Que es solo tuyo es mi corazón Con sentimiento Los diamantes del sur Desde conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío El que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo el dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo Que es solo tuyo en mi corazón Todas montan tu amor